Patillas son las mías Patillas son las mías Tómame la guitarra en mi bella Cuando yo más la quería Murió la pasada Las dos sin pincelero Calabra de chaval Camelabas el tonero Y ha matado una chiquilla Más bonita con lucero Era la flor de Sevilla La novia de Triandero Ay, la novia de Triandero Más bonita con lucero Y novia de Triandero Y novia de Triandero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!